Primer trayecto de esta peregrinación tradicional, emotiva de nuestra ciudad, que de esta manera honra a la Santísima Virgen. La imagen irá detrás del móvil de sonido, del primer móvil, ya que tendremos dos. Irán abriendo camino los móviles de la policía. Así que, como decía el Padre, los cadetes van a llevar la imagen en el primer tramo y luego pediremos al pueblo que vaya acompañando y llevando sobre sus hombros la imagen de nuestra Madre y Patrona. Aníbanos a salir sin demora al encuentro de los hermanos para anunciar el amor de Dios, reflejado en la entrega total de Jesucristo. Madre preciosa, recibe todo el cariño de este pueblo argentino que siempre experimentó tu presencia amorosa y tu valiosa intercesión. Gracias, Madre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Merced, ruega por nosotros. San Pedro Nolasco, ruega por nosotros. Teato Mariano y compañeros mártires, ruega por nosotros. Virgen, Virgen de las Mercedes, pasa por aquí, Virgen de las Mercedes, pasa por aquí. Vamos a seguir contemplando las actitudes fundamentales de María. Otra es la disponibilidad absoluta a Dios. El sí de María, en la Anunciación, es un sí generoso y total, que no sabe de tacañerías, limitaciones y condiciones. María estuvo siempre de parte de Dios al servicio de su acción en el mundo. Ella es modelo de disponibilidad absoluta al amor de Dios y a lo que Él nos pide para la construcción del reino en nuestra sociedad. Pidámosle a María por cada una de nuestras familias, por cada una de nuestras realidades, por cada uno de nuestros anhelos, de nuestras esperanzas. ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva la Virgen! ¡Viva! Aquí está nuestra patrona, Jesús. ¡Viva la Virgen! ¡Viva las cadenas rotas! Nos quiere liberar de todo lo que nos aleja de Jesús. ¡Arriba, arriba esas manos! ¡Ese aplauso que no se apague! Las palabras también se unen a este festejo para honrar a María que vuelve a su casa. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva los niños! ¡Viva! ¡Viva los jóvenes! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la familia! ¡Viva! ¡Esto es corazón de roja y de alegría, Madre! ¡Porque es tu fiesta! ¡Porque nos bendices! ¡Porque no hay nada que nos aleje de vos! ¡Qué queremos, Mamá María! ¡Te honramos con todo el corazón! ¡Tu Madre! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva! Aquí está nuestra patrona, Jesús. ¡Viva la Virgen! Tiene las cadenas rotas, nos quiere liberar de todo lo que nos aleja de Jesús. ¡Arriba, arriba esas manos! Ese aplauso que no se apague. Las palabras también se unen a este festejo para honrar a María que vuelve a su casa. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva Marilas! ¡Viva! ¡Viva los niños! ¡Viva! ¡Viva los jóvenes! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la familia! Este es un corazón de ronda de alegría, Madre, porque es tu fiesta, porque nos bendices, porque no hay nada que nos aleje de vos. Te queremos, Mamá María, te honramos con todo el corazón, como cada 24 de septiembre. ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen!